Música Amasando pastillas tan temprano Te gano, hace otra quita hermano Para que veas como lo rebano Va con el chile adentro Como un platillo de jamaicano O un oaxaqueño Yo no hago gestos Esto te enseño De esto te enseño Soy el señor del misterio Llego por todos lados Contigo nadie se ha comparado Porque tenerte aquí enfrente parado Es lo mismo que pensarse a un puto retrasado Todo tostado Todo mandado a la verga por el pasado Tu que has pisado Puro rapper medio pelo Que se ha cagado Que se ha cagado Yo pensé que traías potencial Y le pegué tan mal Me dices tostado Pendejo estamos igual Estás más cortado Nada más que tú tienes ansiedad Y estás bien fatal Todo chiquito Tú le pegas mal Me levanté temprano Me puse a amasar Si no me quema la bacha Menos el comal Lo conciente está pasando Tú no eres duro Eres tumblando Conjuciente tus amigos Y la gente de tu bando Aunque digas que no Sabes que te lo estoy tumbando Yo traigo unos aymans Unos jordan Traigo los tenis Imagina tu mente tan tonta Te traje un tozón de apagota Y te lo dejo en 500 Pa' que veas que me importan ¡Tiempo! Vamos a la de vuelta Empiezas tu once Terminas tu once Vamos Vamos a meterle a sazón o qué Demuéscame qué tienes que hacer Manos de ahí y boqué Manos de ahí y boqué Yo quiero que te sienta Give me that punch, give me that punch Se los damos en 10, 10, 2, 1 Noticísimo Son John John Yo me pongo como John Smith Ando más pinche loco que Jerry Smith Después de ponerse gris, 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 gris Ando bien gris Y tú sos de a pinche Y yo como a pinche En la sender con iris Me pongo unos filis Se ha peinado a un filis Le digo chistón Le llama a tu gente Le llamo a tus bandas Lo sumo yo Pensaba que le daba bien culero Pero no Pero no ¿Entiende Juan? Tu tiempo ya se acabó Pero regreso Porque no canto así lo hago tenso Vine a matar este menso No voy a por el favor del progreso Quieren que siga contando cuerpos Este es mi censo Pero sin suspenso que lo mando pa' hacer eso Yo soy el soñón Consongo otra canción Y me salgo la nación Y hago otro rolón Que parece desodorante Seto constante Espero que lo enmarques Allí en tu canto ¿Por qué no? Parece que se va pa' otro lado Pero regreso Para dejarse acostado Para dejarse acostado No sé qué verga ha mencionado Porque flow dio chido Pero contenido Malo Música A que chingado le gano A que chingado le gano Me pusieron a un numico Y ahora deja la palo Homie Ya deja la droga Te está dejando todo zombie ¡Tiempo! ¡Cuántos aplausos! ¡Qué buenos aplausos! ¡Qué buenos aplausos! ¡Uuuh! Tenemos el cuartos Tenemos el 11 Pero he visto la cuenta De 3, 2, 1 ¡Se la llevamos! ¡Uuuh! ¡Cuántos aplausos! ¡Para el Cuartos! ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡No hay nadie le ve! Chau.